Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol inicia el 2022 año mundialista con una dura y crucial visita en sus aspiraciones rumbo a Qatar 2022. Este jueves 27 de enero el tricolor se enfrenta a Jamaica y viaja hasta Kingston para enfrentarlos en partido correspondiente a las eliminatorias de la CONCACAF. Así es amigos, el equipo de Gerardo el Tata Martino tiene la obligación de conseguir los tres puntos después de las dos derrotas al hilo en noviembre pasado frente a Estados Unidos y Canadá. Amigos, como sabemos la selección mexicana marcha en la tercera posición de las eliminatorias con 14 puntos. Ahora amigos, los dirigidos por el Tata Martino buscarán sacar los tres puntos y escalar posiciones en la tabla general. Jamaica por su parte tendrá que sacar el triunfo sí o sí si aspira a un mundial ya que los reggae boys tienen que seguir soñando con la posibilidad mundialista. Y bueno amigos, el partido entre México y Jamaica lo podrá seguir por la señal en vivo de 2DN, en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Ojo amigos, este partido únicamente va por 2DN ya que TV Azteca no lo transmitirá. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.